Esto es Punto de Vista con Dochu Hola, yo soy Daniel Vives Ego, la supermana Y esto es Punto de Vista con Dochu Dani, Ego, supermana Que bueno que venís Caray, miren nomás que gran visita tenemos hoy ¿Cómo has estado? Estupendamente bien, muchísimas gracias Dochu Que buena onda que pudiste venir Digo, ya nos habíamos puesto de acuerdo para que vinieras Lo primero, muchísimas gracias por la invitación Lo segundo, una disculpa por haber aplazado Haber podido venir, pero la verdad es que Los tacos de 5 por 15 Ya no son opción Muchas personas, obviamente te conocen Te ubican como tu personaje La supermana, pero obviamente El padre no dijo, yo te bautizo Supermana en el nombre, no Entonces hagamos un poquito de historia ¿Cómo es que te ocurrió La idea de la supermana Y llegar y hacer todo lo que has logrado Porque ese alter ego tuyo Ha hecho más actividades que el mismo Daniel Vamos por parte Para poder entender todo esto Vámonos a la cronología 50 años tengo yo 30 años como actor 25 años como drag queen 20 años con la supermana De ahí vamos partiendo, ¿no? Al principio pues si fue un niño con muchas inquietudes Siempre tenía como una mente muy imaginativa Siempre estaba yo creando cosas Le ponía los manteles de la casa O emulando kimonos Y entonces eso a mi abuela le parecía como muy extraño Entonces o hacía yo lámparas, ¿no? Así como con papel celofán Y las pintaba y tal El caso es que toda esta inquietud Pues tenía que desembocar Pues en esto, en este problemón Claro que ahora soy yo Pero tuvo que haber un principio Y el principio fue pues estudiar Y estudiar con Silvia Derbez Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí En la vida Ella fue la que me asunto Todo el personaje que el día de hoy pues soy Silvia Derbez tenía en ese entonces Una escuela de actuación A la cual yo pues me incursioné Y gracias también a Eugenio Derbez Es que pude terminar yo pues esta escuela Pude aprender técnicas Donde pude yo ejercer toda esta cosa que tenía en mi cabeza Tantos personajes de ficción Emular muchísimas situaciones En fin, cosas La actuación es algo padrísimo No me pudo haber pasado cosa mejor Y además Imagínate de la mano de esta gran, gran, gran actriz Ahora, si bien es cierto que con todo lo que yo hago Es para tener ya Casa en el pedregal Con alberca por supuesto Y chofer a la puerta Pero pues no es así Aquí en México hay que trabajar muchísimo Para sobrevivir Y siendo travesti Pues que le digo de hecho Hay que encajar en lugares más específicos, ¿no? Exacto Y luego fíjate que actuar Yo como varón En realidad no proponía nada O sea, había hombres más interesantes Hombres más guapos Más inteligentes Mucho más corpulentos O sea que yo no pintaba nada en la escena Como actor Y entonces me volví travesti Y entonces siendo travesti Se abrió todo un abanico de posibilidades Que jamás en mi vida yo me hubiera imaginado Que iba yo a poder pues hacer, ¿no? En la vida Activista, escritor, cine, radio, televisión He hecho prácticamente todo Discos En fin He trabajado para tanta gente Creo que el ser travesti Fue lo mejor que me pudo haber pasado En el momento en el que los travestis No eran bien vistos Y no había ni siquiera derechos Para los homosexuales Entonces creo que sí me tocó a mí Ser punta de lanza De muchas cosas El primero aquí en México Fue Francis He tenido yo el honor De haber podido compartir Con Francis muchas veces En muchas ocasiones Y él me dejó mucha, mucha escuela Y mucha filigrana Para poder hacer el día de hoy Pues todo lo que, lo que, lo que soy Y lo que amo Tus primeros escenarios como travesti ¿Qué interpretabas? ¿O qué obras fue? Nada tan fantástico como Interpretar por ejemplo A Cristín del fantasma de la ópera Yo pensé que yo iba a hacer el fantasma Y resultó que me dieron un camerino Me dieron un vestido, zapatillas y tal Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Sí, mana, vas a ser tú a Cristín No vas a ser al fantasma Y yo en ese momento Fue un balde de agua Porque dije, no, a ver Espérenme tantito Yo en mi vida he hecho otra vez Tipo, es que, ¿qué crees? Va a ser tu primera vez Y ya no tenemos tiempo Y ya vamos al 5, 4, 3, 2, 1 Y sal Era como un despegue Eso es lo que sucedió en ese momento Eran unos aplausos Unos, unos gritos Una cosa que yo decía ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que estaba pasando Es que yo estaba supliendo Al actor que hacía a Cristín Y entonces sucedió Por hacerse el destino Que pues ahí me salió mejor ¿No? Y entonces ahí fue Pues el gran secreto Y este Y de ahí empecé a hacer otras cosas Pero claro Estaba yo en un mundo de travestis El mundo de travestis es muy fiero Allá y entonces era Todavía bastante más wild que ahora Pero bueno La verdad es que Es bonita La vida de un travesti Si uno la sabe entender Y llevar Es muy bonita Me ha tocado ver muchas cosas Tal vez soy el testigo silencioso Y también activo Y pasivo De algo que es muy padre Que es este movimiento Trans y drag Con los años se ha logrado Una mayor visibilización La verdad es que Con el tiempo Se ha logrado Visibilizar muchísimo Pues a estas personas Que siempre estuvieron ahí Lo que pasa es que ahora Bueno, pues sí Ha habido gente valiente No yo Gente más valiente que yo Que ha hecho posible un cambio O sea, no tenemos que ser A ver Todos gays Ni todos heterosexuales Para entendernos como humanos Es ese El meollo Y el del asunto Es ese Tal vez por eso Ni siquiera he tomado yo Como bandera De que sí, esa gay Sí, esa guay Yo visibilizo a muchas personas Y también sé que inspiro A muchas personas Y lo sé Porque Hace unas décadas El programa Desde Gagiola Pues sí Fue un parteaguas En la televisión mexicana O sea, jamás en la vida Había O sea, había visto Un programa como ese Donde los personajes Eran tan cotidianos Y solamente eran Un retrato de la sociedad De la forma más honesta Por supuesto Mediante unas caricaturas Que éramos nosotros Los personajes Pero en ese momento Se estaba gestando Justamente Este instante Que hoy Los niños drag ¿No? Pueden vivir Que es maravilloso Porque también estuviste En Capital 21 ¿No? Sí También nace Con esta Con Shea Con este Carmona Era un programa Muy importante Diversidad CDMX Pues ahora sí Que he pagado Por el gobierno Eso es un hito También en la televisión Es que ya no quiero decir La palabra suerte Es que ya no hay Una palabra para explicar Todo lo que me ha pasado A mí Hoy que lo pienso Digo Qué fortuna Qué gran fortuna Poder haber estado En proyectos tan importantes Y la verdad es que No ha sido fácil Ha sido un camino Muy sinuoso Muy difícil Me he enfrentado A la discriminación Siempre esperando Que las cosas sucedan De la mejor manera Y el destino Me ha puesto En el mejor lugar En uno de primero Todavía hay mucho Conflicto interno Dentro de la comunidad LGBT Por ejemplo En el caso de la marcha Tristemente se ha politizado Mucho todo eso De que tú sí De que tú no De que quién toma la bandera Quién lo organiza Que si somos todos Que si somos gobierno Ha tocado también Hasta salir en bala Entonces ¿Cómo buscar O cómo poder lograr Que la comunidad LGBT Realmente esté unida Porque para qué sirvió Tanta visibilidad Si se están matando Entre ellos Es que mira El humano lleva Intrínseca la violencia Tú no puedes ser Más que el otro Porque entonces Generas envidia Se gestan ciertas situaciones Que son cercanas A la humanidad Así somos todos los humanos Entonces Híjole La discriminación Nunca se va a terminar Y claro que sí Es mucho más encarnizada Dentro del colectivo LGBTTTIQ plus más Lo que se acumula Esta semana Sí es bastante Encarnizada Porque claro También se da Esta situación de vanidad O sea Yo soy más que tú Yo soy más bonita Yo soy más inteligente Yo hice más Yo subí Yo esto Yo te digo Pero bueno A final de cuentas Así somos los humanos Somos figurosos Como se dicen en el norte ¿No? Somos muy figurosos Algún día Ya no estaremos Ni usted, don Chu Ni yo En este plano terrenal Y seguramente Estarán viendo Este documento Y sabrán que lo único Que queríamos en este instante Pues era Que cada quien Fuera lo que quisiera ser Lejos del miedo Que te da la iglesia Lejos de un gobierno Que te quieren someter Lejos de unos padres Que quieren lo mejor Para ti Y en aras de eso Lo único que hacen Es echarte a perder Finalmente Finalmente Cada quien Es dueño de su rosa ¿No? Como dice el principito Y cada quien Tiene que Pues hacer lo mejor Para florecer De la mejor manera Que quiera Yo soy la mejor Versión de mí Yo no tendría Por qué estar sentado aquí Si no hubieras visto Todo algo en mí Ni a lo mejor A la gente Le interesa Lo que estoy diciendo ¿No? Y entonces eso es Es un cambio Esto es lo único Que me interesa Nada más O sea, lo que es uno Y lo que uno puede dejar Para los demás Yo creo que eso es Lo más importante Ser la mejor versión De cada quien Y salir Y hacer cosas Para que los demás Estén bien Porque eso también Se nos olvida Ya olvídese usted Del colectivo LGBTTQ Olvídese de ello En la sociedad Y en cualquier latitud Si uno va haciendo Cosas positivas Para los demás Hay muchos cambios Hay cambios que se generan Y hay cambios Que son muy buenos Y hay cambios Alrededor de este mundo Que van haciendo Un engranaje muy poderoso La verdad es que Eso a mí me conviene Muchísimo Y lejos de yo Trabajar para la comunidad LGBT Yo creo que yo trabajo Para la humanidad Y digo Pues qué bueno Qué bueno que cuando me vean Por la calle Digan ¿Qué es eso? ¿No? Y que los haga pensar Eso también es interesante Lean Distrúyanse La vida El cotidiano Eso es mucho más interesante Y encontrar cosas ahí Es increíble No nos podemos salir Tampoco De la realidad En la que vivimos Siempre mejorarla Siempre desde uno Eso es lo más importante Pero bueno ¿Qué más quisiera yo? Por ejemplo ¿No? Llegar a ser alguien Tan importante Que pudiera manejar Los destinos de este país Pero la verdad es que No está en mí Hay alguien más Y en mí está Hacer lo que yo pueda A través de esta cámara Y lo que la gente Está oyendo en este momento Que ojalá no sean Nada más estupideces Y que a lo mejor Que le deje yo A alguien algo Y que diga Ah pues mira Si se puede ser Travesti Narigona Y además Pues hablar De ciertas cosas Que muchas veces Los travestis Pues parecía que no Tenemos derecho a hablar ¿No? Y claro que sí Tenemos derecho a hablar Hablar de lo político De lo artístico De tantas cosas De lo científico Digo yo A partir de uno Es lo importante Y en esa medida Yo creo que vamos a generar Grandes Pero grandes cambios Digo Dani Muchas Muchas gracias Don Chu La verdad es que Don Chu Tiene su sex appeal Estaba yo de nervios Dije Don Chu Hágase para allá Hace mucho calor En el estudio Pero la verdad es que Qué bueno que usted Sea una persona De mente abierta Don Chu Se hace lo que se puede No Gracias por la entrevista No Gracias por venir Enseñarnos Ahora sí que Otra faceta De lo que este mismo programa Ha tenido Faltaba Faltabas tú El tono Jotito Faltaba Ahí se nos rayó el disco Tantito Fijatoso Se nos rayó el disco Lo voy a acuñar Amiguitos Daniel Vives Ego La supermana Hay amiguitos Y los adoro Y esto fue Punta Vista con Don Chu Nos vemos la próxima Adiós